que esta señora, señorita Azucena Pimentel está al pendiente de lo que hacemos y decimos y seguramente le duele que sigamos poniendo el dedo en la llaga y que sigas mencionándola con nombre y apellido como corresponsable junto a Carlos Loret de Mola y a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa porque nada más por mencionar, por mencionar esto hace unos días anuncié que me habían informado que nos entregarán el premio nacional Carlos Montemayor en Los Pinos el 11 de septiembre y alguien escribió por ahí, grande Vicente recordémoslo por sus grandes investigaciones periodísticas como burlándose, obviamente y veo a Azucena Pimentel, coordinadora general de Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública ex miembro del equipo de comunicación social de Presidencia de la República retuiteando esta burla y me quiero imaginar que porque le sigue doliendo mucho en espacios como Sin Censura la sigamos señalando con nombre y apellido y no nos van a detener a Azucena Pimentel que quede claro aquí hasta donde tope y para cerrar mi querida Laura Barranco déjame preguntarte abiertamente ¿crees que después de este documental que está bien armado, dice el presidente en el que tú también participas esté más cerca la liberación de Israel Vallarta ¿crees que después de este documental o no? Yo opino que pues el presidente debe de tener y yo creo que ya la tiene la claridad quizá nada más está esperando que se la confirme Rosa Isela una vez que se literal se eche un clavado pues yo se lo resumo aquí ya nos eche todos los tomos secretaria con estos tres libritos que yo creo que sí se los puede aventar en en una semana sin problema dedicándose literal en cuerpo y alma sé que es una mujer de buena voluntad es periodista incluso pues en honor al buen periodismo que ella ejerció pues sí le pediría que convenza que no está mal el presidente en apoyar la liberación de Israel y la manera más sencilla es que Alejandro Gers Manero otro otra contradicción que insisto este gobierno progresista no puede estarse dando el lujo de cometer de un tipo vengativo ocupado más en sus asuntos personales y en sus odios familiares que en hacer justicia en este país pues con el simple hecho y tan sencillo como sería reunirse con él y decirle hay algún elemento sólido en contra de los tres integrantes de la familia Vallarta y una vez que diga que no pues que entonces le diga retira los cargos por favor lo hemos visto el presidente hasta le mete ahí sus pinchazos con aguja en las nalgas al elefante reumático y esa misma tarde salió un comunicado de manera mágica desde la FGR entonces por un lado celebro que no haya tanta autonomía porque este sujeto ha entendido la autonomía como libertad para delinquir y no hacer su trabajo pero admito que en algunas ocasiones atiende las indicaciones del presidente entonces pues que la indicación sea retire los cargos en su momento era la PGR cuando todo esto empezó era la PGR era una instancia más del gobierno federal y se procesaban o se iniciaban las investigaciones que desde el poder ejecutivo se instrumentaban entonces pues emulando esa esa dinámica que había antes o que se supone que ya no existe ahorita con la fiscalía pues que simplemente el gobierno federal diga desde el gobierno federal no hay ningún interés ya en sostener esas acusaciones FGR levanta los cargos y sale inmediatamente y sale inmediatamente porque ya lo estamos viendo ¿no? o sea ahorita ya nos está revelando nos está revelando algunos detalles el presidente de que el juez está siendo tarugo este y pues no no puede ser insisto esa falta de voluntad se vuelve criminal cuando se están cometiendo o hay delitos activos y en este caso la familia Vallarta ha padecido una gran tortura durante casi 17 años y estoy bien decepcionada de Adán Augusto del secretario de Gobernación y de su antecesor dio una entrevista hace unos casi hace un año a Lorete Mola debo de decírselo ministra Olga Sánchez por ver me asqueó su presencia ahí es lamentable porque la la imagen que se proyectó después de la de la resolución de de que liberó a Florence Cassez a muchos nos daba bastante esperanza incluso sobre su papel dentro de la 4T y pues que lastim pero pues allá hay en que va pero nada más una recomendación no vuelva a ir a latinos es ofensivo para las víctimas el papel que hizo querida Laura déjame si me permites terminar con no